A beber, que plata es lo que hay. ¡Uepa! Señores, aquí estamos de vuelta. Caramba, qué alegría aquí en el estudio. Primero tengo que felicitar a esta agrupación. Excelente, excelente. Me conmovieron hace un ratito. Ustedes dos, de dos están encendidos. Están encendidos de verdad. Están calculados. Todos los movimientos están fríamente calculados. Están haciendo algo así como encendido, como motivado. Ese fue el bate que no lo compró, ese swing. ¿Y el bate sabe bailar así? Fue que no compró ese swing. Todo lo día que compró, no compró ese swing también. Él compró ese swing también. Le dicen Edward Bokitoki. Anda, mal caray, Jason. Bienvenido. No, gracias, gracias, Robert, como siempre. Totalmente agradecido con el apoyo, como siempre, desde que yo comencé. Desde antes yo nací, ya tú estabas... Fajabonet. Fajabonet. Y son tantos años, yo te llamo. Bienvenidos a todos ustedes también. Bien, Jason, estuvo escuchando el... Bueno, todos los temas, le hemos puesto atención. Excelente la agrupación. Estás acompañado por buenos músicos. No tiene nada que envidiarle a nadie. Tiene una de las mejores agrupaciones. No me gusta decir la mejor. Una de las mejores agrupaciones que hay en República Dominicana en música típica. Ese arreglo que ahorita escuché ahí en el tema... Ella me dejó... Ella me olvidó. Ese arreglo está monstruoso. Ahí en ese mambo que... Gracias, gracias. La base del merengue, el primero que lo hizo fue Ceguito de Jacoba. Sí, correcto, pero tiene... Entonces yo le cambié técnicamente casi todo y hicimos un arreglo ahí. Sí, pero está lindo, está lindo, está lindo. A la gente que escuche bien este tema, le ponga atención. Jason, sabemos que próximamente se van para Estados Unidos. Claro que sí. Nos vamos ya este martes. El martes. Este 7, el día 7 ya de noviembre. ¿Se le adelantó la vaina? Sí, nos vamos, nos vamos ya a ver si cumplimos con las actividades. Los compromisos. Muchachos, vuelvo y repito, 10 en zapato, 34 en pantalones y medium en camisa. La pueden traer de cualquier modelo, que si no me gusta la vendo. No hay problemas. Entonces, Jason, este fin de semana la despedida. ¿Comenzamos aquí o anoche comenzamos en...? Anoche comenzamos embarajando bares. Estuvimos embarajando. Esta noche nos vamos para San Francisco de Macorís. Correcto. Hobby Club. Hobby Club. Y allá estaremos rompiendo y mañana, ¿verdad que sí? Estaremos en el Rancho Rodríguez. Rancho Típico Rodríguez. Eso es camino a Jacagua, por ahí. Sí, sí, es una fiesta que tiene muchas expectativas. ¿Cuánto al heredero? Junto al heredero, sí, de Manny Giovanni. Una buena agrupación. Es una fiesta doble para mañana, que es buena. Y el lunes no se trabaja. Entonces, usted se puede ir de bonche con par de fracos. A las 5 comienzan. Ok, vamos a darle la oportunidad. Falta un tema, Jason. Ya está elegido el tema. No, claro. Vamos a cerrar con ese. ¿Se van por qué tiempo para los Estados Unidos? No, nosotros regresamos el 5 de diciembre. Ah, pero no. Un mes. Un mes. Inmediatamente toman el mando aquí, porque tengo entendido que diciembre está bueno. Sí, sí, gracias a Dios. Atención, Bate. Póngame la nómina para diciembre. En la nómina abajo, ¿cómo que sería? Como presentador. Claro que sí. Sí, me gustaría, me gustaría. Jason, bendiciones a ti, a la agrupación también, y al Bate, que siempre está trabajando en bien de la música típica dominicana. No, gracias, gracias a toda mi gente que ha estado apoyando a Mireia, que es el tema que estamos promocionando. Ah, bueno, sí. Sí, que lo tocamos reciente y la gente lo ha estado apoyando bastante. Entonces, como es la mujer de Santiago, le gusta esa vaina, a la mujer de Santiago, le gusta esa vaina. Lo cambiamos un chin. Lo cambiamos un chin, sí, porque todo el mundo sabe que le gusta, le gusta la buena bebida, le gusta buena comida a las mujeres. Arrancamos siempre con la ciudad, la mujer de Santiago, le gusta esa vaina. Bueno, señores, vamos a seguir con Jason.